Las pensiones son un asunto que de una u otra forma nos afecta a todos, a los que ya perciben este tipo de pagas y a los jóvenes que algún día serán beneficiarios de las mismas. De ahí las necesidades de ir todos a una. Esa es en principio, es la premisa que sigue la coordinadora Valentina en defensa del sistema público de pensiones que ha convocado el próximo sábado 17 de marzo una manifestación en defensa de la revalorización de las pensiones. A las 12 en la Plaza Mayor la coordinadora se concentrará media hora más tarde, se sumarán en el parque del salón a la manifestación que han convocado UGT y comisiones obreras. De nuevo volvemos a ser testigos de la falta de entendimiento en un tema de interés común puesto que los sindicatos han mostrado su malestar ante la petición de la coordinadora de no utilizar banderas ni proclamas. Cada cual que convoca su concentración o manifestación tiene la idea de llevar sus consignas, sus banderas, su criterios, su manifiesto y demás. A partir de ahora lo que hemos acordado es que salgan conjuntamente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 15 de marzo. Tras conocer esa cifra de superávit histórica en el Ayuntamiento de Palencia y también el saneamiento de la hacienda local, hemos recogido la opinión de los grupos de la oposición. No rebaten las buenas cifras económicas conseguidas, pero recuerdan al alcalde que es fruto de una estricta normativa central. Además, PSOE, Ciudadanos y Ganemos creen que de nada sirven esas cuentas en verde si no repercuten en mejoras para la ciudad. La Junta pone en marcha un programa piloto de prevención de drogas. Será en dos centros concertados del medio rural en los que se trabajará conjuntamente con los menores y sus familias para dotarles de las herramientas necesarias para decir no a las drogas. Siete años jugando al frontón con el Ayuntamiento. Así se siente la Unión de Consumidores de Palencia. Lanzado a la pelota al consistorio sin respuesta. Asegura que llevan todo este tiempo sin convenio y hay muchas cosas que mejorar. Es una de las reflexiones en el Día Mundial del Consumidor que coincide con los 33 años de vida de la UCI en Palencia. En el tiempo para el deporte hablaremos del Chocolate Estrapa Palencia. Tiene por delante un partido en el que quieren ser cautos. Visitan al antepenúltimo clasificado, pero tiene un buen balance como local. Visitan al XAMIC Hostelería. Sin embargo, los de Alejandro Martínez se muestran cautos por el buen nivel mostrado en casa por el conjunto Donostierra. De momento, todos disponibles, salvo Urko Otegi, de cara al partido del domingo. Hoy la crónica municipal es protagonista. Preguntamos a la oposición por los datos de la liquidación y el superávit en el Ayuntamiento de Palencia. Les recordamos los datos. Esta que van a ver es la radiografía de la hacienda local. En la actualidad, el consistorio capitalino cuenta con una liquidez casi histórica de 17 millones de euros. Hay más datos positivos. 2017 se cerró con un superávit de 3,4 millones de euros. Además, la deuda sigue mermando de 40 millones en 2011 a 29 en la actualidad. La oposición reconoce que la situación económica es buena, pero resta méritos al equipo de gobierno y recuerda que la ley Montoro obliga a tener superávit y a no gastar más de lo que se tiene. Por lo demás, se muestran en general muy críticos. Acusan a Polanco de vivir de las rentas y dicen que ese supuesto buen estado de la hacienda municipal no se ve en la ciudad. La oposición critica el triunfalismo del equipo de gobierno. Los buenos datos económicos, de los que Polanco saca pecho, no se ajustan, dicen, con la realidad del estado de la ciudad. Si bien es cierto, como dicen ellos, que el ayuntamiento financieramente está como nunca, también es cierto que desgraciadamente la ciudad está como nunca. Una ciudad que cierra comercios todos los días, una ciudad que lidera los rankings de despoblación, los rankings a la baja de turismo, de pernoctaciones, etc. Vemos cómo está la calle Mayor, vemos cómo están también los asfaltados, vemos cómo están los parques infantiles, pues hay muchas cosas que ese triunfalismo, si fuese justo también con el resto de actuaciones en la ciudad, pues se podría ver así. Pero nosotros no estamos contentos y queremos que se pueda mejorar mucho la ciudad. Porque las ayudas de extrema necesidad se han reducido en más de un 50% con respecto a hace tres años. Por este motivo piden que se actúe y que se deje de vivir de las rentas. Ellos llevan ya más de siete años y medio gobernando este ayuntamiento y les ha permitido no inaugurar una sola obra que no hubieran empezado ellos hasta la reforma del pabellón. Por lo tanto, es verdad que el ayuntamiento había invertido mucho en la ciudad y es verdad que ellos han vivido estos siete años de inaugurar aquellas obras que empezó Eliódoro Gallego y el gobierno socialista. Con respecto al destino del superávit, exigen participación y debate. Entendemos que el ayuntamiento es menos democrático que cuando se votaba. Ahora ya llega todo hecho, probablemente porque cuando llegan a votación a veces tienen problemas en sacarlo adelante, entonces deciden hacerlo directamente por decreto de alcaldía. De hecho, buena parte de los proyectos a ejecutar ya se han acordado, al menos con su socio Ciudadanos. Al menos medio millón de euros se ha destinado al tema de asfaltados y vías de la ciudad, incrementando ya el millón que existe actualmente. Se habla también del incremento salarial a los funcionarios o de la reparación de la nave de la estación de Pequeña. Ese mismo debate es el que se ha reproducido en el pleno que se ha celebrado esta misma tarde, donde el Partido Popular se ha defendido diciendo que este año será el más inversor de los últimos tiempos en la ciudad. Además, esta sesión ha servido para aprobar una moción conjunta para que la ciudad cumpla la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Aunque ahora esperan que se plasme la eliminación de barreras en la capital. Se ha aprobado también la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá adquirir la alcoholera y reservar un solar para un futuro centro de salud en el barrio de Paniguindas. El tamaño de ese solar, del lugar elegido, ha generado dudas en la oposición. Ya lo dijimos en su día, que estábamos de acuerdo en el fondo, no en las formas del pasado pleno, más que nada de los tiempos, y entonces nuestro voto obviamente va a ser favorable. El área que queda disponible para edificar ahí el centro de salud es muy pequeño, es un solar pequeño. Entonces, como que va a quedar ahí muy reducido, muy diminuto. Lo que le han vendido al barrio con esas imágenes estupendas, efectivamente, es creíble. Hemos hecho algunos números, etcétera, y no cabe. Una aclaración, nosotros no vendemos nada al barrio, nosotros hacemos. Esa es una diferencia importante con ustedes. Y en cuanto a la manipulación, lógicamente miraré lo que está diciendo. Yo creo que está equivocado. Todos a una es la premisa de la manifestación que se celebrará el próximo sábado, día 17 de marzo, para pedir una subida en las pensiones. Convocada a nivel nacional por la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones, saldrá a las 12 de la Plaza Mayor de la capital palentina. Finalmente, se sumarán a esta convocatoria los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos y varios partidos políticos. Es una cuestión que no solo afecta a los pensionistas, también a los actuales trabajadores que se jubilarán en el futuro y a muchas familias que viven gracias a la ayuda de sus familiares. En este sentido, la Coordinadora no comparte la postura de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas. Ayer manifestaron que no apoyan las manifestaciones al considerarlas partidistas. Más bien parece que agrupa a los empresarios y al Gobierno que a los trabajadores, de la forma de expresarse que tienen, pues me parece que reivindica otros derechos, no de los pensionistas. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y partidos políticos, como Ganemos, Izquierda Unida y PSOE, sí apoyarán la movilización. Pues que tenemos que ir todos a una. Y estamos aquí para expresar nuestro apoyo pleno a las movilizaciones, a las reivindicaciones por unas pensiones dignas y públicas. Entendemos también que el tronco es común. El sistema público de pensiones, como el sistema sanitario público, han sido conquistas que no han sido fácil lograr. La coordinadora Palentina, en defensa del sistema público de pensiones, hace un llamamiento a la unidad y pide que se eviten banderas y consignas propias. La manifestación irá desde la Plaza Mayor al Parque del Salón y regresará al punto de partida. Precisamente hoy comisiones obreras y UGT han vuelto a convocar una concentración en defensa de la revalorización de las pensiones. Han aclarado que ellos mantienen la manifestación convocada en el Parque del Salón, pero la retrasan a las doce y media del sábado 17 para que se puedan realizar las dos movilizaciones. Sin embargo, han mostrado, eso sí, su malestar con la coordinadora por defender la ausencia de banderas y proclamas. Como decís, nueva movilización por parte de los pensionistas y jubilados frente a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Palencia. Una concentración en la que los sindicatos han manifestado su malestar por la premisa establecida por la coordinadora palentina en defensa del sistema público de pensiones. Han explicado que en esta ocasión cederán y asistirán a la manifestación del sábado. Lo harán en defensa de la subida de las pensiones, pero advierten que de cara a próximas convocatorias no están dispuestos a esconder sus banderas. Las pensionistas, ellos dicen, han sido una parte fundamental para conseguir el sistema de bienestar social. A la concentración de hoy han asistido alrededor de 300 personas. Que se ocupe más de los pensionistas, que aplique el artículo 50 de la Constitución que dice que la obligación del Estado es darnos unas pensiones dignas, que deje de hacer el engañabobos que nos hace con el 025, que nos aplique unas subidas que nos permitan vivir. Que tengamos pensiones justas y para todos, para todos, porque la juventud parece ser que lo tiene muy mal. Y vamos, si la subida para nosotros, el 025, pues hombre, por lo menos el IPC. Unas pensiones dignas para vivir, para poder vivir y después de haber estado cotizando durante toda una vida. Yo estoy aquí para que mejoren las pensiones, que para que la gente que viene detrás de nosotros tenga unas pensiones dignas y un trabajo digno. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, conmemoración que coincide con los 33 años de la presencia de la UCE en Palencia. Más de tres décadas en las que han conseguido resolver miles de problemas y evitar abusos de poder. También hay una parte negativa que aseguran la relación inexistente con el Ayuntamiento capitalino. 33 años poniendo voz a los consumidores de Palencia, denunciando abusos de poder, apoyando cambios normativos. Se han conseguido muchas reformas de la ley a favor de los consumidores y usuarios, aunque no tantas como son necesarias. Hemos resuelto miles de problemas, tanto generales como privados, para satisfacción de los consumidores. Hemos luchado para acabar contra los abusos de poder, evitando sofisticadas picarescas que nos han puesto a prueba y siguen haciéndolo vivienda, entidades financieras, seguros, sanidad, vacas locas, forum, afinsa, nuevas tecnologías y un larguísimo etc. Pero aseguran que en los últimos tiempos no se lo han puesto fácil. Llevan siete años los de gobierno de Alfonso Polanco sin firmar un convenio con el Ayuntamiento y ninguneando, dicen, su ofrecimiento de colaborar en campañas para ayudar al comercio palentino. A decir verdad, las administraciones públicas no ayudan lo que debieran, por lo que tienen que ser nuestra lucha, nuestra tesión y nuestra fuerza las que es que consigan algún día acabar con las malas prácticas de quienes inculcan nuestros derechos. Por eso reclaman la vuelta a este apoyo y convocar, tras años de parón, el Consejo Municipal de Consumo. Dos meses después, la Junta Electoral Central se pronuncia sobre el futuro del Ayuntamiento de Lantadilla. Recuerden que el 19 de enero toda la corporación decidió dimitir en bloque. De momento, el problema sigue sin solucionarse y se insta a la Diputación Provincial a constituir una comisión gestora en el municipio sin que puedan estar presentes ni los miembros de la antigua corporación ni los suplentes. Si es imposible encontrar a gente interesada en asumir estas responsabilidades, será la propia institución provincial la que deba tomar las riendas. La posibilidad de que haya un preso indultado esta Semana Santa y las goteras en el Hospital Río Carrión son algunos de los asuntos que repasamos a continuación. En el Paseo de la Julia, los coches circulan a una velocidad superior a la permitida. Así lo denuncian desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de Madrid. Esto les ha llevado a pedir al Concejal de Tráfico que se establezcan las medidas necesarias para garantizar la seguridad, así como que se controlen las posibles carreras. También que se indiquen e iluminen los pasos de peatones. El PSOE denuncia el progresivo deterioro que se encuentran en el Hospital Río Carrión, agravado señalan por las lluvias de los últimos días. Por ejemplo, apuntan que los pacientes en la zona de posoperatorio han tenido que convivir con las goteras. Asimismo, desde la Consejería de Sanidad les han confirmado que no se ha entregado ninguna certificación de las obras de construcción del bloque técnico del nuevo hospital. El viernes de Dolores se conocerá si, tras años sin indultos, la Semana Santa Palentina cuenta con un preso perdonado. Podría obtenerlo, según publica el diario Palentín, un vecino de Palencia de 51 años de edad condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas. El Consejo de Ministros tiene la última palabra de dar el visto bueno al recluso de Esfilaría, si así quiere, en la procesión del indulto de Jueves Santo. 2014 fue el último año que contó en la capital con un recluso indultado. Dos centros escolares palentinos participan en un programa piloto de prevención de la drogodependencia promovido por la Junta. Son el Don Bosco, en Villamuriel de Cerrato, y el Sagrado Corazón de Venta de Baños. En este tipo de iniciativas, la Administración regional invierte más de millón y medio de euros al año. Los jóvenes cada vez se inician antes en el consumo de drogas. Para evitar que caigan en la tentación, los programas de prevención son básicos para la Junta, que actúa en tres focos, la familia, la escuela y el tiempo libre. El trabajo en los tres contextos hace que sea realmente eficaz, que sepan reaccionar a determinadas situaciones en la vida sin la necesidad de un consumo de drogas. Estamos hablando de la autoestima, estamos hablando del autocontrol. En este sentido, desarrolla diferentes programas y, como novedad, este año un proyecto piloto en el que participará una treintena de familias palentinas. Este programa, en concreto, trabaja con toda la familia en conjunto. El resultado final de esta investigación permitirá definir claramente cuáles son los contenidos de este programa. Los elegidos son dos centros concertados del medio rural, el Don Bosco de Villamuriel y el Sagrado Corazón de Venta de Baños, con idea de ampliarlo a otros en el futuro. Estamos hablando de la capacidad de los chavales para poder decir no ante las presiones de la publicidad o las presiones de sus grupos de iguales. La Junta colabora con otras organizaciones en programas de prevención, como ACLAZ o ARPA, aunque la mayor parte del millón y medio de euros que la Administración invierte cada año en este fin lo reciben Aldama, Espiral y San Juan de Dios. Esta mañana se ha presentado el libro La procesión va por dentro, que pretende ser un fiel reflejo de la vida de los cofrades durante la Semana Santa. El fotógrafo José Luis de Román es el protagonista de este viaje al interior de la Semana de Pasión Palentina a través de las 200 fotografías que ilustran el libro. El pasado año pasó una semana conociendo los entresijos de las cofradías y retratando el esfuerzo que hay detrás de cada procesión. Parte desde los últimos ensayos que tienen las bandas y va transcurriendo procesión de la sentencia y así hasta el domingo de resurrección. Entonces también es un viaje que vas haciendo a lo largo del libro y vas viendo cómo es la Semana Santa de una manera cronológica. Eso también para mí era importante transmitirlo. A continuación damos paso a la actualidad deportiva con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del Deportivo Palencia. Cuarta suspensión del ya famoso juicio sobre la conversión a Sociedad Anónima Deportiva. Cuarta vez que ocurre a petición de la directiva del Club Deportivo Palencia. Mucho que contarles, pues no. En este momento, según y como les contó Alberto Moreno esta mañana, han pedido la suspensión del caso. Se prolonga de nuevo y veremos qué ocurre. La historia interminable de un equipo que esta temporada milita en primera regional. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de baloncesto del Chocolate Estrapa Palencia. Partido importante el que tienen por delante. Visitan al antepenúltimo, pero no se confían porque se hace fuerte en casa. Ante un rival con urgencias, antepenúltimo clasificado, pero fuerte en casa. El domingo el Chocolate Estrapa visita al Samic. Temos que ir con la mentalidad de ganar porque la semana pasada creo que ganaron a Melilla ahí en casa. Y Melilla es un equipo de los de arriba, o sea que no podemos ir confiados. El conjunto de Alejandro Martínez en la mejor racha de la temporada busca colocar en el casillero más victorias que derrotas por primera vez este año. Muchas veces vemos que podemos correr y arriesgamos en demasía cuando hemos demostrado que en 5x5 somos un equipo que está jugando bastante bien y el contraataque es un aspecto que todavía creo que debemos mejorar un poquito. Bouchetik es la última incorporación guipuzcuana. Procede de Bilbao Basket en ACB y en sus dos partidos en la categoría ha promediado 19 puntos y 18 de valoración. El Chocolate Estrapa le resta importancia. Él solo no puede ganar, él solo no puede jugar. Entonces no hacemos el mismo scouting de este jugador que está jugando muy bien que desde que ha llegado ha hecho muy buenos números pero nos preocupa tanto él como el jugador que a lo mejor sale 3 o 4 minutos que parece que no va a ser importante y al final te coge un rebote ofensivo, te hace una canasta. Tendrán que afrontar el partido sin Urco Otegi todavía con Valeciente y con la esperanza de reaparecer ante Oviedo el próximo sábado. Antes tendrá que jugar de nuevo en casa en tres semanas el Chocolate Estrapa que no puede entrenar en el pabellón municipal, en el nuevo pabellón, los dos próximos días porque se celebrará el concierto de Ara Malikian. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de rugby con malas noticias para el deporte local y provincial. No pudo ser. Fisiorrelax Valencia Rugby Club quedó eliminado de la lucha por el ascenso tras caer derrotado en el partido de vuelta de cuartos de final en Salamanca por 23 a 8. El Adus logró remontar la renta adversa de 10 puntos del encuentro de ida en la balastera. De hecho lo logró en los primeros 20 minutos con un parcial de 12 a 0. Desde ese instante el partido fue un choque de poder a poder pero con un cuadro morado jugando más con el corazón que con la cabeza. Toda una temporada se jugó en 80 minutos. Decepción entre los de Garrido que ahora deberán luchar por acabar la temporada lo mejor posible, luchando por la quinta plaza. Mejor suerte corrió el equipo femenino que volvió a derrotar con contundencia al Cooper por lo que luchará por la novena plaza de la Liga Fiat C en la que toman parte equipos de Castilla y León, Asturias y Cantabria. Y terminamos hablando de dos pruebas de atletismo base que se van a celebrar ambas el sábado por la mañana. El quinto trofeo Antonio Hermoso de Benjamín a cadete de esas edades. Son las que disputarán el torneo y el campeonato regional sub-14 de selecciones provinciales. Por cierto, van a venir las nueve selecciones de las nueve provincias por primera vez en la historia. Y así termina el deporte por hoy. Aunque a continuación, después de este informativo, van a poder disfrutar de un nuevo partido del trofeo Plas Pisa Diputación. Bajan las temperaturas en toda la provincia. Vamos a verlo en nuestro mapa meteorológico. La previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes. En la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos, principalmente en horas diurnas que podrían ser persistentes en el norte y más débiles y dispersos en la meseta. En la montaña palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas rondarán los cero grados, aunque en algunos municipios se alcanzarán valores en negativo, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los ocho grados centígrados. La cota de nieve pasa de 900 a 1.200 metros, con temperaturas en ligero descenso. Habrá también heladas débiles en zonas de montaña, incluidas las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, aunque más al sur ya será más difícil. En la zona de tierra de campos, las temperaturas oscilarán entre el grado en positivo y los 9 de máxima, como ocurrirá también en la Laguna de la Nava y sus entornos. Durante toda la jornada soplarán vientos del suroeste al oeste, también en la zona situada más al sur, en municipios como Venta de Baños o Dueñas, donde las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 10 grados centígrados, como también ocurrirá en la comarca del Cerrato. Y en la capital se repiten estos valores, aunque las máximas difícilmente superarán los 9 grados centígrados. Estará muy presente la nevosidad y los chubascos durante prácticamente toda la jornada. De hecho, esta tendencia se mantendrá a lo largo del fin de semana, cuando se producirá además un descenso en las temperaturas, no solo en la capital, sino a lo largo de toda la provincia. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha realizado una nueva página web de alimentos de Palencia, que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra, a golpe de clic. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto Wi-Fi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación. La institución ofrece formación específica en función de las necesidades detectadas, pero también a la carta. En esta opción, los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades. No hay tiempo para más. Nos vamos mañana a más noticias. Adiós. Que pasen buenas noches y sean felices. Gracias. 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 Gracias.